Hola, soy la hermana Ruby de la célula MAMIC Panamericano Táchira. Quiero dar mi testimonio primeramente para darle gracias a mi señor porque durante 13 años tomé medicamentos para el insomnio, para la depresión, para la ansiedad y los nervios, ya para gloria de mi señor, casi cinco meses que no tomo ninguna clase de medicamento y duermo bien y estoy bien, me siento muy bien, gracias a mi señor. Para gloria de él, en estos días también estuve muy enferma con una gripe muy fuerte y el pastor David oró sobre la foto que le enviaron mía y para la gloria de mi señor, al otro día amanecí muy bien, gracias, adiós.